Las principales vías del municipio vecino del departamento del Chocó, el Carmen de Atrato, fueron testigos de una carrera inolvidable para los nuevos talentos del ciclismo de Urrao. Con todas las expectativas y confiando en el proceso que se empieza a afianzar, llegaron a esta carrera. Muy motivados, ya que fue una competencia muy exigente, el nivel de desempeño que debieron de tener era mucho, ya que eran unas subidas, unas rutas pendientes. Los chicos juveniles y preinfantiles tuvieron una carrera de 6 kilómetros desde Vía Nacional, entonces vimos que están preparados para grandes cosas porque tuvimos 8 chicos en el podio, ocupando primero, segundo, tercer puesto. La carrera del Carmen fue una carrera donde el equipo Urrao llevó muchos éxitos, estuvo prácticamente casi todos en el podio. En mi categoría, que es la categoría prejuvenil, quedé en el segundo puesto, siendo un compañero que quedó en el primer puesto. Fue una carrera bastante dura, ya por el clima, por el terreno, que pues teníamos casi todo en contra, pero aún así dimos la lucha y quedamos en podio. De las dulces mieles del triunfo pudieron disfrutar los chicos de la delegación de Urrao, que llegan a cada fracción a disputar los puestos de privilegios, pero también para sumar kilómetros que les permita sumar experiencia en el pelotón. Más cuando la carrera es exigente y cada día trae nuevos retos. Entonces, los motiva mucho a seguir entrenando, a seguir con este deporte y también a sus familias que los acompañaron. Estuve tres meses enyesado de la mano derecha. Tuve cirugía. Estuve más o menos los tres meses sin hacer nada, haciendo rodillo muy suave para volver a coger como nivel. Volví a coger la bicicleta durante un mes y de ahí me sorprendieron que teníamos la carrera del Carmen. Pues la verdad no pensé que me fuera a ir tan bien, por lo que siempre es un proceso largo y que tres meses uno pierde mucho el nivel. Pero la verdad, las expectativas fueron muy diferentes y aprovechamos todas las oportunidades que se nos presentaron. Una gran jornada. Logros que enaltecen a los pequeños y juveniles escarabajos de la tierra del Penderisco, el territorio de campeones y grandes exponentes del deporte a pedal.